MAKEDONDS PRESENTA ¡Ah! ¿Qué diablos? ¿Eso fue un pedo? ¡No! ¿Entonces qué era ese sonido? Parecía un pedo ¡No es un pedo! ¡Es el rugido de un motor! ¡Eres un auto compacto de tanque pequeño! ¡Qué aburrido! ¿Acaso me abucheas? ¿Qué no tu madre te enseñó buenos modales? Aquí tienes un viejo de hincho ruso Para tener músculos fuertes ¡Debes tener modales fuertes! ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Si nadie te enseña, lo haré yo ¡Acelera a fondo y atácame! ¡No me digas qué hacer! ¿Es verdad que los atos rusos funcionan con vodka? ¿Dónde está mi pru? ¡Soy un neumático desinflado! ¡Desinflado! ¡Desinflado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dijiste desinflada, patón? ¿Cómo te atreves a insultar estas curvas? Te aplastaré, chiquitín ¡Ya me siento aplastado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, escucha basura! ¡Cuando termine contigo, no vas a dejar de llorar! ¡Parece que te hicieron chatarra! ¡Diantre! ¡Parecen ruidos de cerdo! ¡Qué espectáculo vulgar! Por eso odio a esta ciudad mediocre No tiene nada de refinado ¡Cállate! ¡No soy un cerdo! Entonces, deberías dejar de chillar así ¡No chillo! ¡Es mi alma que frena de pronto! Detesto los autos de lujo que son para imagen y no sirve Eso suena como... Un V8 Turbo Diesel de 6,5 litros Eso creo Es correcto, maldición Tienes potencia Pero te falta toque Hola, jefe Volvimos Volvimos a hacer compras, jefe ¿Eh? ¿Qué pasa, jefe? No parece muy contento ¿Eh? ¿Creíste que habías perdido el auto? ¿Te enfadaste de nuevo? Jefe, nos dijiste que podíamos tomar el auto prestado hoy ¿No recuerdas? Eres muy distraído Siempre el mismo gorila olvidadizo Jefe, no se lo toma mal Esos ataques de rabia Se están convirtiendo en una mala costumbre, Abigail Eso porque fue, jefe ¡Ay, basta! ¡Ay, basta!